Ya tenemos vía telefónica al licenciado Manuel Granados Covarrubias. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, hola. Gracias por tomarnos la llamada. Que nos tomen la llamada en sus actividades para que nos platiquen. ...que se ha hecho pública a todas las universidades con presencia en la Ciudad de México, en donde tanto la plantilla docente como de alumnos van a participar este viernes sábado, justamente en lo que se ha denominado Maratón Constituyente, para aportar todas las ideas que tienen que ver con la integración del documento de redacción de la Constitución para la Ciudad de México. Es muy importante para nosotros también tener la opinión de quienes desde la Academia generan también este tipo de propuestas y que vayamos fortaleciendo 23 universidades de la Ciudad de México. Será justamente en el Palacio de Minería este viernes y sábado, donde participen más de 250 delegados, entre profesores y alumnos de estas 23 universidades, y que bueno, pues la convocatoria se ha extendido pues también justo para que no solo la parte jurídica participe en ello, sino también todas las áreas del conocimiento, porque todas en un engranaje de participación, pues deben de también generar este tipo de aportaciones a lo que será la Constitución de la Ciudad. ¿De quién fue esta idea tan extraordinaria de llevar a cabo este maratón, licenciado Manuel Granados? Bueno, pues es un esquema que se aprobó por parte del jefe de gobierno, que nos instruyó justamente a tener esta invitación a todas las universidades, a los rectores, a los directores de escuelas y facultades, pero sobre todo también a la comunidad universitaria, que nos lleve a generar pues este tipo de esquemas, que son a todas luces muy importantes para todas y todos nosotros. Correcto, entonces se trata de que los estudiantes aporten ideas, también puede ser, van a ser universidades públicas y privadas, licenciado Manuel Granados. Sí, bueno, son 17 mesas temáticas, desde los principios constitucionales, los de interpretación, derechos, los grupos de atención prioritaria, de pueblos y barrios originales, en fin, son los 17 grandes temas que participan en la construcción de la propia Constitución de la Ciudad, y dentro de las universidades están la UNITEC, el WECI, la SAI, la NAWA del Norte, la del Sur, el CIDE, el Escuela Libre de Derecho, el ITAM, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, la Ibero, la UVM, el PEC, en fin, la Motolinía del Pedregal, todas las universidades participan justamente de este ejercicio. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, ¿hay la garantía de que todas las propuestas por parte de los estudiantes, de los universitarios, van a ser tomadas en cuenta? ¿Qué sigue después de que hagan su propuesta a los estudiantes? Bueno, hasta este momento tenemos ya inscrita la participación de 280 estudiantes, de 65 académicos, participarán 20 moderadores, 20 relatores, 20 observadores, en fin, y también participarán observadores también internacionales, que estarán muy atentos a este ejercicio rural y democrático en la construcción de lo que es la Constitución de la Ciudad. ¿Quién más puede participar en este Maratón Constituyente Universitario? Bueno, adicionalmente tenemos una plataforma digital cuya participación se está dando en los lugares de mayor afluencia ciudadanas a través de kioscos de participación. En el metro, en el metrobús hay ya dispuestos kioscos en donde toda la ciudadanía puede aportar esos esquemas, pues justamente de ideas sobre los derechos que debe contener la Constitución de la Ciudad. Hoy tenemos ya un registro de más de 30 mil visitas a la plataforma en 10 días, lo que habla del interés también de la ciudadanía en este tema. Licenciado, ¿y cuándo concluye la participación de los estudiantes? Bueno, será de dos días, viernes y sábado. Ha habido un ejercicio previo en cada una de sus universidades. Las conclusiones de lo que hayan hecho en sus universidades, las llevarán este viernes y este sábado, ahí justamente a este Maratón Constituyente, al Palacio de Minería. Y en ese sentido, lo que estaremos buscando es que las conclusiones se entreguen al jefe de gobierno como presidente del grupo redactor. Finalmente, nos gustaría preguntarle, ¿quién decide cuáles serán las propuestas que serán incluidas? Bueno, estas aportaciones estarán entregando al grupo redactor de las 29 personalidades que forman justamente esta gran responsabilidad. Su servidor es el secretario técnico del grupo, por tanto, estaré informando de esas conclusiones para que sean integradas a las comisiones temáticas del propio grupo redactor. Pues muchísimas gracias por platicarnos acerca de este Maratón Constituyente Universitario. Si nos puede repetir nada más las horas, de qué horario va a tener, qué días y en dónde va a ser la sede, licenciado, si es tan amable. Bueno, iniciamos este próximo viernes y sábado con trabajos desde las 9 de la mañana. Y la idea es que se participe en mesas de trabajo que ya están integradas bajo estos 17 temas en el propio Palacio de Minería. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Le mandamos un fuerte abrazo y los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a sus órdenes, licenciado. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias por su atención y a su audiencia.